Hola, que tal a todos, como les va, todo bien, bueno, en el día de hoy vamos a ver un tema que, que bueno, que nos va a hacer recordar épocas pasadas, allá por el 23 de enero de 1989 pero, vamos a ver ahora, en este video, vamos a ver la historia de un grupo subversivo terrorista llamado Movimiento Todo por la Patria, MTP, un grupo subversivo marxista, comunista y terrorista que asoló nuestra Argentina por allá, por el 23 de enero de 1989 y también el 24 de enero de 1989 así que ahora les voy a relatar la historia de este grupo subversivo que fue un desprendimiento de LER y de montoneros, pero principalmente de LER, Ejército Revolucionario del Pueblo de aquí de Argentina y bueno, ahora lo que voy a hacer es relatarle un cuadro sinóptico sobre este movimiento subversivo y después, les voy a relatar una introducción y el índice de este artículo que les voy a relatar que es un artículo de Wikipedia, la página web Wikipedia, que es una enciclopedia libre esta es la fuente, esta es la fuente que yo les doy para que ustedes se fijen si les interesa y bueno, el índice, le voy a relatar ahora el índice que es la siguiente parte de esta página, de este artículo de Wikipedia dice, bueno, punto número 1, origen del MTP punto número 1.1 quiero regalarlo que fue el jefe de una de las dos facciones del MTP el punto número 1.2 la revista entre todos que era el órgano de propaganda del MTP punto 1.3 formación y ruptura punto 2 el modelo de la revolución sandinista punto número 3 objetivo del asalto a la tablada punto número 4 interpretaciones de los motivos del asalto punto número 5 ahí se ve así también punto número 6 notas punto número 7 fuentes punto número 7.1 referencias punto 7.2 referencias generales y punto 8 enlaces externos bueno, del punto 5 al 8 no lo voy a leer porque prefiero que lo vean ustedes así que así que bueno ahora le voy a pasar a leer el cuadro sinóptico del MTP que dice así operacional o sea que en la época que estuvo operativa fue desde 1986 hasta el 24 de enero de 1989 liderado por Enrique Orarán Merlo objetivos crear un estado socialista en Argentina y provocar una insurrección popular fingiendo ser golpistas regiones activas Argentina ideología patriotismo socialista marxismo leninismo e varismo enemigos ejército argentino policía de la provincia de Buenos Aires grupo halcón de la provincia de Buenos Aires policía federal grupos carapintadas autoconvocados y militares sin encuadramiento dice acá lo último militares sin encuadramiento entiendo yo que es que eran militares retirados y por último dice principales atentados copamiento del cuartel de la tablada tamaño o sea cantidad de efectivos de este movimiento 46 militantes pero había mucho más 46 son los que entraron pero en la periferia de los cuarteles de la tablada había alrededor de yo calculo unos 50 más más o menos por lo que pude leer y escuchar así que bueno ahora vamos con la introducción que dice así el movimiento todos por la patria MTP fue una organización política y guerrillera que actuó en Argentina entre 1986 y 1989 su principal dirigente fue Arrique Gorrera Marlo y ganó difusión cuando realizó el 23 de enero de 1989 un ataque al cuartel militar de la tablada con el aparente propósito de frustrar una supuesta conspiración militar hecho que produjo 39 muertos 60 heridos y 3 desaparecidos luego entró en virtual disolución bueno ahora vamos con el origen del MTP Enrique Gorrera Marlo Gorrera Marlo perteneció al partido revolucionario de los trabajadores PRT y a su brazo armado la organización de rellera de orientación guerrarista ejército revolucionario del pueblo que actuó en Argentina en la década de 1970 esta última organización que había realizado múltiples acciones militares contra el gobierno militar continúa haciéndolo al asumir su mandato presidencial Juan Domingo Perón en 1973 su última gran acción fue el fallido asalto del batallón depósito de arsenales 601 Domingo Vijo Bueno ubicado en la localidad de Monte Chingoro realizado el 23 de diciembre de 1975 que terminó con una gran derrota para los guerrilleros en julio de 1976 el ERP decidió replegarse pero el 19 de julio de 1976 antes que pudieran salir del país sus principales dirigentes fueron capturados y muertos y el gobierno militar además se encontró en sus valijas valiosa información sobre militantes que fueron muertos entre 1976 y 1977 hacia fines de 1976 los dirigentes Arnold Kramer cuyo nombre de clandestinidad era Luis Martini y Goranán Marlo salieron del país y el PRT en 1979 se dividió en dos fracciones la orientada por Luis Martini dispuso la disolución del ERP y la otra comandada por Goranán Marlo que representaba la postura más militaristas y menos políticas de la organización se dirigió a Nicaragua para combatir en la fila de Frente Sandinista de Liberación de Liberación Nacional FSLN la revista entre todos hacia fines de 1983 un grupo formado por antiguos militantes del PRT ERP nucleados alrededor de Goranán Marlo más individuos o grupos provenientes de otras experiencias de la izquierda y el peronismo radicalizados de la década de 1970 creó en Managua la revista Entre Todos cuya propuesta pluralista y basista atrajo a varios militantes del ERP que salieron de la cárcel al retornar la democracia a la Argentina en diciembre de 1983 entre ellos se encontraban Francisco Provenzano Roberto Ferisetti y Carlos Armogheni que más adelante participarían en la tablada Algunos de los nucleados en torno a la revista y que luego serían notorios militantes del MTP ocuparon entre 1984 y 1985 lugares de relevancia en la estructura del Partido Intransigente PI o PI lo que permitió que cuando pasaran al MTP fueran acompañados por un número considerable de militantes de aquel partido en ausencia de otras publicaciones el trabajo político del PI se realizaba por entonces en gran medida a través de la revista Entre Todos que mostraba un carácter plural y antisectario con notas de todo el espectro progresista de la vía política argentina desde el peronismo hasta los antiguos militantes de TRT pasando por los sectores más progresistas del radicalismo del Partido Intransigente o del Partido Comunista como así también por las voces progresistas no partidistas de la iglesia de los sindicatos y de otros movimientos sociales la revista también fue un medio para que se acercaran grupos autoorganizados de jóvenes que en el clima de democracia recuperada de 1984 se nucleaban en auto se nucleaban perdón en barrios parroquias colegios secundarios o universidades esos grupos encuentran en la revista un discurso que inscribe sus preocupaciones en un relato que liga su actividad con la lucha antidictatorial y que los atrae masivamente en esa etapa inicial se observa en la revista la presencia permanente a razón de uno o dos artículos por número de la revolución nicaragüense así como que la orientación democrática reivindicativa y pluralista va dejando paso progresivamente a un tono más declaradamente revolucionario bueno ahora vamos a ir en la parte del artículo que dice formación y ruptura dice así en el mtp formalizado en 1986 se produce en diciembre de 1987 una ruptura interna en la que primero se van algunas personalidades notorias de la dirección del movimiento entre ellas Rubén Drí y Manuel Gajero quienes habían participado allí desde el primer momento e inmediatamente después parten grupos importantes de militantes sobre todo en Buenos Aires Gran Buenos Aires y Córdoba disconforme con el rumbo abiertamente vanguardista y el cariz aspirativo que tomaba el MTP y con la presencia cada vez más determinante de la figura de Arrique Dorarán con la ruptura la revista pasa a ser un órgano de aglutinación de cuadros con definiciones políticas más marcadas con una propuesta de construcción partidaria y de vanguardia y organizado alrededor de las firmas de los militantes más notorios del MTP probablemente todos los que se iban y los que se quedaban habían coincidido al comienzo de la idea de una revolución futura pero la disensión que se fue ahondando con el tiempo se refería al papel que debía cumplir la actividad política esto es del trabajo de organización de los sectores populares abarcador lento y paulatino o el propio de una férrea formación política de vanguardia que acelera los tiempos la investigadora Claudia Gil afirma respecto de la ruptura si el basismo la amplitud de la convocatoria y la lenta acumulación de fuerzas populares era para el sector que se retiraba la verdad de su práctica política estos elementos adoptaban para el sector vanguardista un carácter mucho más marcadamente instrumental y este carácter cada vez más fuertemente instrumental de discurso basista del MTP alcanzará con posterioridad a 1987 su punto culminante en el acerto de la tablada bueno ahora vamos a ver la parte del modelo de la revolución sandinista que era que esto fue en Nicaragua dice así en la dirección sandinista unificada que lideró la victoria final contra la dictadura somocista se había reunido tres tendencias la de la guerra popular y prolongada liderada por Henry Ruiz y Tomás Borges inspirada a los ejemplos chino-vietnamita propugnaba desarrollar un ejército popular de base campesina desde la montaña la línea proletaria liderada por Jaime Willock que privilegiaba la labor en las zonas urbanas en especial entre los sectores proletarios y que en la práctica habían abandonado el camino de la lucha armada y la insurreccional o tercerista liderada por Daniel y Humberto Ortega quienes pensaban que estrategias de largo plazo como las anteriores se alejaban sin remedio el momento de la revolución su visión era que las condiciones objetivas de la revolución parecían alejarse en la medida en que crecía el peligro de una cooptación burguesa de las conciencias de los sectores populares pero que a través de la acción voluntarista se podía crear condiciones subjetivas que contrarrestaran el peligro creciente de desmovilización revolucionaria y aceleraran las condiciones de la revolución esta última tendencia se mostró retropectivamente como exitosa pese a las críticas de las que era objeto por parte de las otras dos bueno a ver ahora aguardenme un segundo por favor bueno ahora vamos a ver voy a les voy a relatar ahora el objetivo del asalto a la tablada bueno dice así alrededor de Orrán Merlo se nucleó un grupo que había participado desde los últimos momentos del triunfo de la revolución sandinista profesionalizados como militantes revolucionarios la cárcel o la clandestinidad había alejado la mayoría de la vida cotidiana en la Argentina durante la dictadura militar inmersos en el microclima de la meditancia y el triunfo reciente de la revolución nicaragüense creyeron que pese a la instalación de la democracia podía repetirse en Argentina la experiencia tracerista de los hermanos Ortega tras el fracaso sientrista de la teoría de la guerra de guerrillas o de la guerra popular y prolongada la constatación por parte del grupo de que el pueblo se mostraba menos movilizado hacia lo más urgente según su visión provocar hechos que aceleraban las condiciones de posibilidad de la revolución ese hecho fue ejecutado por unos 80 militantes del MTA perdón acá dice MTA pero está equivocado es MTP el 23 de enero de 1989 una parte de ellos apoyaba desde el exterior y el resto se actuó al cuartel ubicado en la localidad de La Tablada partido de La Matancia en la provincia de Buenos Aires cercano a la ciudad de Buenos Aires y consiguió ocupar una parte de las instalaciones la versión del MTP vuelve a decir MTA pero no es MTA es MTP no sé por qué por qué razón dicen MTA dice la versión del MTP fue que la acción se justificaba porque ese día iba a estallar en ese cuartel un levantamiento del ejército con el fin de derrocar al gobierno al gobierno perdón para ser verosímil su versión integrante del grupo arrojaron fuera de cuartel volantes atribuibles a un supuesto comando llamado nuevo ejército argentino que pretendía derrocar al presidente Raúl Alfonsín la idea fue la de demostrar a la sociedad argentina que un grupo de jóvenes y audaces militantes populares habían logrado lo que no se conseguía lo que no conseguía la clase política en el poder frenar un lanzamiento contra la democracia y subido sobre ese éxito movilizar al pueblo hacia la casa de gobierno en pos de un cambio político que llevara al triunfo de la revolución y el asalto fue un fracaso que costó muertos presos y desaparecidos del MTP que quedó virtualmente disuelto la barrique de Borrara en Marlo consiguió fugarse fue detenido y condenado años después pero finalmente un indulto lo sacó de la cárcel bueno esto es Argentina estas cosas pasan en Argentina nada más creo que en otros países de Latinoamérica también más que nada en Sudamérica pero bueno son cosas que pasan dejémoslo ahí no quiero entrar después en discusión ni debate nada por ahora no quiero hacer eso por ahí más adelante vamos a hacer un debate bueno dice así lo siguiente dice lo último es esto lo último a ver si es lo último es la última del artículo de Wikipedia sobre el MTP dice así interpretaciones de los motivos del asalto la versión del MTP elaborada en las memorias de Borrán Marlo es que el ingreso al cuartel por por parte del grupo subversivo tuvo como finalidad de tener a un nuevo alzamiento de cara pintada que debía producirse el día 23 de enero de 1989 este alzamiento en preparación se habría propuesto no limitarse a los cuarteles sino salir a la calle y producir una suerte de noche de San Bartolomé contra dirigentes progresistas el complot también había incluido según denuncias de la dirección del MTP al diario Página 12 al militar cara pintada Mohamed Ali Zeyneldin al entonces candidato a presidente Carlos Menem y a otros dirigentes del peronismo el alzamiento de volantes según esta versión sería simplemente una táctica de guerra de parte del grupo armado una segunda versión indica que el MTP habría sido víctima de una operación de inteligencia del ejército o de la junta coordinadora nacional del político radical Enrique Nocilia Según este razonamiento los militares habrían alimentado la versión de una conspiración para instigar a la acción preventiva del MTP y así cobrarse cuentas pendientes a antiguos militantes del ERP reverdeciendo la teoría del carácter agresor de la guerrilla en la represión de los 70 y enalteciendo su propio papel en el mantenimiento de las instituciones frente al accionar renovado de la guerrilla y eventualmente de los propios sectores carapintadas quienes señalan a la coordinadora de Nocilia aducen que al denunciar un pacto con Jeneldín la intención habría sido desprestigiar al candidato opositor al radicalismo que se perfilaba como el potencial triunfador de las elecciones de 1989 bueno seguimos con el relato Claudia Guil descree de ambas versiones en un trabajo en el cual la manipulación política es uno de los puntos centrales sostiene basada en los testimonios que recopiló que la cúpula del MTP preparó a una parte selecta de sus militantes para la acción armada instruyó muy precariamente a pocos a otros pocos sobre el filo de la acción de la tablada y ocultó ambos hechos a sus simpatizantes o a sus militantes más periféricos destaca además que la repetición de la versión oficial aun cuando ya había cesado el riesgo penal de asumir la historia verdadera indicaría que así como no existió en el momento de la acción ningún cuestionamiento ético respecto de la manipulación de la voluntad popular que representaba tampoco se produjo posteriormente en el colectivo del pergenio y sobrevivió a la tablada y sobrevivió a la tablada ninguna posibilidad de elaborar política o éticamente el significado del engaño que había imaginado il considera sorprendentemente que el grupo creyera que tendrían un apoyo popular masivo y una insurrección popular y no en el repudio altamente generalizado a la reaparición de la violencia política como forma de intervenir en la vida común la única explicación que se encuentra en su es su incapacidad de comprender la sociedad sobre la que habían pretendido operar su encierro autista en un microclima revolucionario que nadie que nada ni nadie fuera de ellos parecía avalar como en aquellos casos en que regímenes totalitarios pretendieron alterar la memoria del pasado fabricando una historia ficticia dice clavia il la investigadora sobre el tema del copamiento de los cuarteles de la tablada y el mtp dice il como el conocido caso de las fotografías en que se eliminó la presidencia ahora indeseable de un personaje perdón la presencia ahora indeseable de un personaje de algún personaje ese reducido grupo de personas urdió la construcción de un escenario ficticio más propicio de sus proyectos en el que cifraban sus esperanzas de triunfo esa manipulación intencional de la verdadera perdón de la verdad fáctica unida a un nivel de enajenación respecto de la realidad probablemente sin precedentes en la tradición de la izquierda setentista dan un rasgo específico a este resurgimiento de la violencia revolucionaria en los 80 bueno ahora dice el 13 de febrero del 2011 Joaquín Ramos un ex militante del mtp escribió una carta donde describía lo idealizada que estaba en la lucha revolucionaria y lo improvisado que fue el asalto además de su experiencia en los juicios después de la batalla bueno evidentemente esta persona estos personeros de la muerte asesinos terroristas del mtp la verdad que estaban bastante locos y locas así que bueno ya el el artículo lo terminó acá el video ya termina acá le voy a pedir que se suscriban a mi canal a ver esperenme un momento por favor le voy a pedir que se suscriban aquí por aquí acá acá el botón de suscribirse acá la botón de suscribirse acá abajo este póngale a todos aquellos que les gustó póngale me gusta la manito para arriba así que así que bueno este voy a tratar de ir haciendo más videos sobre este tema de historia argentina así que así que bueno les mando un saludo este traten en lo posible de no poner comentarios agresivos antimilitaristas así que los militares tendrán sus cosas pero los zurdos también tienen sus cosas así que así que bueno les pido por favor no me agredan los zurdos este si me agreden los este a ver ahí está ahí está el video y si los zurdos me agreden en los comentarios de este video y de todos mis videos los voy a bloquear directamente no voy a ponerme a discutir con ellos en el perder tiempo los bloqueo y listo ya está así que bueno les mando un saludo bye bye chau chau chau